La seguridad es primero. Para evitar incidentes, los bomberos unidos inspeccionaron los 54 hidrantes del mercado más grande de Centroamérica. Bueno, nosotros hacemos inspecciones en sus sistemas eléctricos, que es lo más importante, porque acuérdense que en esta época navideña hacemos hasta piñas con el sistema eléctrico, para hacer sin número de conexiones y poner todo lo que tienen en venta. Entonces se les recomienda que se van a poner una extensión, que no sea duple, que sea una extensión o una regleta certificada. Este popular centro de compras tiene 12.000 tramos y a diario recibe más de 90.000 personas. Me parece que es una buena causa de que nos vengan a estar inspeccionando, porque eso nos beneficia a nosotros los comerciantes, porque nos mantiene una seguridad y además de que nos brindan lo que es el servicio del agua, que sea siempre disponible para todos nosotros, que somos los comerciantes. Hemos unos 20 años de estar en el orientaje. Hago un trabajo, mía a mi otro. A veces estoy veniendo ahí con la pesquera y a veces ando veniendo ambulante. Pero usted es importante que realicen estas inspecciones, ¿no? Así es. Para que así, si un incendio hay, pues se socorre. También en el Güembes fueron inspeccionados los 11 hidrantes. Tenemos 11 hidrantes, 6 en la parte interna del mercado y en la periferia tenemos 5 hidrantes más. Todos en buen estado. También, pues, el mercado cuenta con 3 brigadas. Brigadas de primeros auxilios, de evacuación y de extinción. Y están capacitadas, listas para realizar cualquier situación que se dé, pues, porque ellos son los primeros respondedores al momento que se ve una situación. Las Fuerzas Humanas de las 193 Estaciones de Bomberos del país realizarán inspecciones en todos los mercados de Nicaragua. Génesis Flores, lo que se vive. Génesis Flores, lo que se vive.